Oh, 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 oh No hay peace, para amar, no hay forma de acercar Solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas Y yo alegro al corazón Si te vas a quedar Me van a entender otro adiós Que el hambre de que quieres se olvida En las mordidas que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera y te vuelva a salir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez Juro que es esperar, hazme un tatuaje de ese momento Y así te quedas conmigo Porque si solo nos queda una noche Tendremos que escaparnos a tu lugar Porque si solo nos queda una vida Tu amor no se olvida si es de verdad No encontré, no encontré Nadie más, nadie más Que pueda amarme como esa noche No encontré, no encontré Nadie más, nadie más Que pueda amarme como esa noche Y así te quedas conmigo Y así te quedas conmigo Y así te quedas conmigo Y así te quedas conmigo